Hey muñecos, bienvenidos a Neldet. Hoy les tengo este tutorial de cómo hacer mármol en base blanca y que obviamente yo ya me pinté mis uñas y ya están secas totalmente y es de Simple Colors, de la marca con la que estoy obsesionada en este momento. Esta inspiración la tomé de la aplicación llamada Pinterest, que voy a dejar aquí abajo el link por si quieren entrar y ver todo lo que hay ahí, hay de todo. Voy a necesitar pinturas en acrílico, nada más voy a utilizar el blanco y el negro. Esta es la marca que yo manejo y la consigo en Walmart. Muy, muy económica esa pintura de acrílico. Entonces vamos a ocupar también un recipiente con agua y pues nuestro pincel. Voy a utilizar un pincel muy muy delgadito y otro no tanto. Ok. Entonces con el grande lo que voy a hacer es tomar agua, voy a cargar de agua el pincel y voy a mezclar blanco y negro aquí a un lado. Y voy a tomar agua y voy a adelgazar esa pintura. Y simplemente vamos a jalar con el mismo pincel. Entre más raro se vea, mejor, más va a parecer mármol, porque el mármol así es. Entonces vamos a hacer lo mismo en todas las uñas y vamos a esperar a que se seque. Ok muñecos, una vez ya seca nuestra pintura adelgazada con agua, vamos a tomar poquito negro con el pincel más delgado ahora. Así. Y también lo vamos a adelgazar con agua. Voy a hacer un poquito para acá. Lo vamos a adelgazar con agua, pero va a ser así como que apenas tocas el agua, que no esté muy muy delgado. Ok. Ya que lo tomamos, lo que vamos a hacer son las líneas del mármol, pero tienes que irte con mucho cuidado porque tienen que ser delgaditas. Bien, bien delgaditas. Entonces puedes hacer hasta tipo ramificaciones. Y entre más te tiembla la mano, mejor, porque se mira más, más como el mármol. Ok muñecos, se me cayó el teléfono así que tuve que reacomodarme. Pero ya, ya está. Entonces miren, así queda por ahora. Puedes poner, si no te sientes a gusto con un delineador como el mío, o sea como este, puedes usar tape. Hay unos tapecitos especiales que se ponen y así evitas de que te salgas de raya o que te salga chueco. Entonces, si tú te sientes a gusto haciéndolo a mano, adelante lo puedes hacer o también con el tapecito para que no la vayas a regar o te quede chueco. Ok, ya he terminado esto. Lo que voy a hacer es poner un poquito de matizador. Este que uso es de Wet n Wild y dura bastante, la verdad está muy padre. Y es uno de los más económicos que he encontrado. Bueno muñecos, aquí está el resultado final. Espero que les guste y que hayan aprendido algo nuevo de cómo hacer este tipo de mármol y de una manera mucho más fácil. Si lo ponen en práctica, ya saben, ahí están mis redes sociales por si quieren compartirlo. Y muchas gracias por todo muñecos, les mando un beso. Hasta la próxima.